muy buenas tardes hermanos el papá de los autos de este lado su fuente confiable de información automotriz amigos este es un auto raro y me encanta te voy a hablar un poco de él pero antes de comenzar recuerden que deben seguirme en facebook tiktok e instagram como el papá de los autos porque ahí siempre está haciendo un buen contenido sobre autos que obviamente tú no te quieres perder sin más que añadir como mención amigos los nerds y fanáticos del mundo automotriz como yo y muy probablemente tú que estás viendo este vídeo la verdad es que nos gustan todo tipo de autos la verdad las cosas como son llegando al punto mis amigos en el que algunos autos básicamente les vendimos una especie de en este caso vamos a hablar de un auto que yo considero una leyenda de lo que es el jdm que si bien a simple vista no es que tiene un aspecto impresionante para la mayoría los que sabemos apreciar las joyas automotrices definitivamente lo amamos es un auto bastante raro de ver que la verdad muchos no conocen y que es de una de mis marcas japonesas favoritas es un honda y por eso debes dejarme tu like porque tu espíritu hondero lo amerita y amigos el auto del que estamos hablando en este vídeo es nada más y nada menos que el honda prelude de quinta generación que comprende los años entre 1997 y 2001 es decir su última generación amigos como ya ustedes saben dónde es una de las marcas automotrices que siempre está generando interés y eso en la mayoría de nosotros básicamente tienen modelos que pueden ser un sueño para los entusiastas y otros sobre todo de los más modernos simplemente pueden ser una decepción tengo miedo y es que amigos en realidad ya no los están haciendo como antes comentar si estás de acuerdo con este vídeo y quédate hasta el final del vídeo porque al final del mismo te voy a explicar un poco de mi experiencia cuando pude manejar este auto amigos el honda prelude es un deportivo que básicamente se fabricaba desde la década de los 70 al final lastimosamente fue descontinuado y lo fue por la misma razón que descontinúan la mayoría de modelos simplemente bajas ventas si te está gustando este vídeo recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones además te puedes unir como miembro del mismo y aprovechar las ventajas que te ofrece la membresía y es que todo esto amigos no es una sorpresa para nadie porque estamos hablando de un auto deportivo de dos puertas que si bien se ve y se maneja genial la verdad es que a la mayoría del público no le sirve para nada a esa población que busca un vehículo práctico para el día a día sin nada de diversión básicamente este auto básicamente este auto le parecerá absurdo pero onda prelude es todo lo contrario a eso amigos un auto bajito con no mucho espacio en su interior y de dos puertas la definición básica por excelencia de lo que debe ser un auto deportivo el producto amigos tuvo cinco generaciones y si bien todos se veían geniales en mi opinión la verdad la quinta y última generación es mi favorita recordándoles que como estuvo entre los años 97 y 2001 que para mí fue una época en que los autos de onda eran indestructibles comenta debajo si estás de acuerdo con él su motor es un 2.2 litros 4 cilindros v-tech transmisión automática o manual sin embargo te voy a decir un secreto un auto como éste debe ser de transmisión manual sí o sí vaya no encuentro fallas en su lógica porque ello te va a permitir tener una mucho mejor experiencia en el caso de este onda prelude no tenemos mucho caballaje ni nada es un motor de cuatro cilindros con tracción delantera que produce unos 200 caballos que realmente para el peso de este vehículo bueno estos 200 caballos lo hace mover bastante bien y amigos lo que a mí más me gusta es la sensación que este vehículo te transmite al conducir cabe destacar amigos que este auto también en algunas de sus versiones tenía dirección en la parte de atrás es decir que cuando girabas el volante no solamente giraban las ruedas delanteras sino también las traseras se inclinaban unos grados simplemente para darte una mejor dinámica de conducción especialmente en las curvas a alta velocidad light si no sabías este dato su interior resulta bastante normalito típico de los ondas de esa época recuerden que aunque es un auto deportivo no estamos hablando de un auto de lujo así como tampoco de un auto de alto costo por tanto ésta no debe ser una sorpresa para nada es uno de esos autos que hoy en día básicamente ya no se ven porque todo lo que la industria automotriz nos ofrece hoy en día son solamente su vez que tienen precios astronómicos y que lastimosamente muchas de las veces no tienen una buena sensación al conducir y bueno amigos aquí va la parte interesante siempre me gustó este onda prelude les cuento que hace bastante tiempo mucho antes de hacer contenido automotriz tuve la oportunidad de conducir un auto de este y bueno a partir de ese día se convirtió en uno de mis autos favoritos uno simplemente lo ve y no se imagina lo genial que puede ser este auto es un auto que si solamente hoy en día lo va a tener un coleccionista o un entusiasta recuerdo que al manejarlo recuerdo que al manejarlo me sorprendió porque un auto de esta edad de estos años tenía esa sensación de básicamente soy un auto deportivo sencillo sin muchas pretensiones pero que el que me conduzca se va a divertir muchísimo cada vez que pisaba lo que es el pedal del acelerador o cuando metía las marchas que se sentía como el accionar del vehículo era prácticamente instantáneo sin mucha electrónica sin mucho bla 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 sin mucha paga frenaria como muchos vehículos de hoy en día un auto sencillo dispuesto a todo y que básicamente te puede hacer sentir como si fueses un bin diesel al volante sabemos que por ser un auto poco común básicamente sus partes van a ser muy difíciles de conseguir y que si llegas a tener la oportunidad de comprar un auto de estos te hará extremadamente costoso ahí mi madre pero es un juguetazo y lo mejor es que siendo un Honda sobre todo un Honda de esa época no te va a estar fallando constantemente siempre que le des su mantenimiento te invito a que si tienes la oportunidad lo conduzcas lo manejes o admires porque cada vez hay menos autos de esto por temas de edad por temas de que hay pocas personas dispuestas a tener este tipo de autos y bueno eso hará que tu posibilidad de conseguir uno sea bastante remota amigos en resumen este es un auto muy raro de ver y que me encanta por su aspecto y sobre todo por su dinámica de conducción en especial con transmisión manual como tuve la oportunidad de conducir me gustaría que me dejes saber en los comentarios qué opinas de este Honda Prelude y si en tu localidad existen algunos y bueno mis amigos hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado déjenme su like comenten compártanlo con sus amigos y suscríbanse a este canal muchas gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.